Amigos y amigas que tengan excelente día tremendo agarrón en el Senado con los pañaguados la senadora Verónica Camino, senadora de Morena, en cara al pañaguado de Damián Cepeda le dio tremenda paliza en frente de todos, le quitó lo gritón a este pañaguado en el Senado antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con esta información pues vamos amigos rápidamente a ver qué es lo que ocurrió en el Senado y qué es lo que dijo Damián Cepeda primero vamos a ver la participación de Damián Cepeda como relincha de coraje en el Senado y después vamos a ver la participación de Verónica Camino, senadora de Morena cómo encara a Damián Cepeda y le da tremenda paliza vamos a escuchar lo que dijo Damián Cepeda Damián Cepeda Vidales del Grupo Parlamentario de Acción Nacional Damián Cepeda Damián Cepeda gracias presidente con su permiso y el permiso de la asamblea yo lamento mucho que un tema tan importante como lo es el paquete económico de este país en este caso en materia de ingresos es decir todo el dinero que México va a tener el gobierno en un año para gastar en sus programas se esté debatiendo de una manera tan irresponsable el paquete económico es la principal palanca de desarrollo que tiene un gobierno para impulsar precisamente sus sectores tanto social como productivo y hoy lo que estamos viendo en el Senado de la República pues verdaderamente es una irresponsabilidad el dictamen, es decir la propuesta de lo que hoy estamos votando llegó el domingo a las 11 de la noche se votó en comisiones un día después en una sesión con comparecencias que duró unos cuantos minutos la exposición de los funcionarios de Hacienda para luego preguntas y respuestas que se contestaba básicamente lo que se quería ¿no? decir y hoy ya se está votando aquí sin moverle ni una sola coma eso es indigno para un Senado de la República más allá de si eres del partido del gobierno o no se requiere asumir la responsabilidad las facultades que tenemos en el poder legislativo y no fungir meramente como una oficina de oficialidad de partes del poder ejecutivo el presidencialismo exacerbado le ha hecho un daño terrible a este país cada ocasión que ha gobernado el partido que sea que el poder legislativo no entienda su función como la de un poder en sí mismo que se asuma como tal que haga un análisis de las cosas y que vote son lo correcto para México le ha hecho un daño terrible a este país yo lamento que continúe eso pasando en este gobierno de la supuesta transformación dicho eso entro en la materia el paquete económico debe ser visto como una palanca de desarrollo y hoy lo que están planteando es un paquete inercial o sea, estamos en crisis en México ¿qué parte no estamos viendo? tenemos una crisis brutal el país está sufriendo y no solamente por COVID se cayó la economía mexicana desde el 2019 sin COVID veníamos creciendo a tasas nada envidiables pero positivas en promedio arriba del 2% el pasado sexenio del PIB en crecimiento y miren que no era gran cosa tan es así que el presidente la señalaba y la criticaba llega este gobierno 2019 se congela la economía sin COVID se cae a menos 0.1% dice el presidente también que íbamos y nos pegó el COVID falso se paralizó la economía por las malas decisiones desde el 2019 2020 se cae la economía 8.5% brutal ahí sí por el COVID y el año pasado empezamos la recuperación pero no ha sido suficiente creció 5 puntos y este año va 1.9 ¿qué quiero decir? al día de hoy ni siquiera estamos tablas con lo que hemos perdido por la crisis del COVID ni qué decir que estamos años luz de estar en el momento que dijo el presidente que íbamos a estar de crecimiento anual del 4% ¿dónde están? nos sale debiendo 18 puntos de crecimiento 4 por año más los 2 que traes negativo entonces tenemos que hacer algo distinto para poder lograr detonar la economía de México y hoy con la principal herramienta de desarrollo que tienes que es el paquete económico llegan y le dicen al Congreso no quiero cambiar nada todo está maravillosamente bien y por lo tanto vamos a continuar con el mismo esquema fiscal vamos a continuar con el mismo esquema básicamente de programas y no vamos a cambiar nada en el país porque pues es que vamos bien no, no vamos bien es un desastre hoy en México estos datos que estoy dando la caída de los 4 motores de la economía que son consumo, inversión, gasto público y el comercio exterior balanza comercial que se nos apagaron todos los motores de la economía durante la crisis y que poco a poco algunos de ellos se están recuperando pero que otros necesitan empujarse por parte del gobierno pues este gobierno dice no, no tengo nada novedoso que hacer carajo pues si eso tiene a 13 millones de mexicanos en una de tres condiciones o sin empleo o subocupados es decir con menos días de trabajo menos horas al día de lo que necesitan para llevar comida a su familia para tener buena calidad de vida o con disposición de trabajar y que no encuentran trabajo entonces pues que haces voltearte a otro lado no bueno amigos eso fue la participación del senador Damián Cepeda de los pañaguados ahora vamos a ver la participación de Verónica Camino senadora de Morena como lo encaró y le da tremenda paliza a los pañaguados vamos a escuchar con su permiso presidente y compañeras de la mesa directiva aquí vamos otra vez con esta oposición que no entiende que no entiende y bueno de los pocos negocios que deja el 100% de ganancias al primer mes pues creo que únicamente el lavado de dinero por eso entiendo muy bien que aquí tengan claridad y se quejen llevan cuatro años diciendo que las y los senadores de Morena somos serviles y que obedecemos al autoritarismo es esa misma posición que cree que por decirnos serviles vamos a darle la espalda al pueblo de México eso no va a pasar como dije en tribuna hace unos meses México está destinado a recuperar su grandeza y hacer una nación con una de las mejores y más fuertes economías del planeta por ejemplo el franco suizo y el peso mexicano son las dos únicas monedas que han ganado terreno frente al dólar con 1.10% en 2022 con respecto al 2018 por el contrario están las monedas como la libre esterlina que perdió 14.20% o el euro que perdió 15.50% en el caso de la gasolina la oposición pregunta a gritos y por qué no ha bajado aún más la gasolina imagínense en los sexenios de Calderón y de Peña la inflación fue del 6.5% en promedio y el diésel que es el combustible más utilizado para la transportación de todo tipo de productos desde alimentos hasta materiales de construcción es decir que si sube el costo del diésel sube el costo del producto que transportan este aumentó un 90% su precio pasando de 11.2 pesos a 24.1 pesos y con el presidente López Obrador con la inflación actual que es de 8.7% saliendo de la peor pandemia de nuestros tiempos con una guerra entre Rusia y Ucrania el diésel disminuyó un 7% teniendo un costo promedio de 23.6 pesos el litro en el caso de la energía la oposición se queja y pregunta ¿por qué no ha bajado el costo de la energía? ¿será porque hace apenas dos meses le dieron palo a la acción de inconstitucionalidad presentada para combatir la reforma que aprobamos en 2021? en esa histórica sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se comprobó que hubo un fraude a la ley además de los contratos leoninos con Odebrecht e Iberdrola se comprobó lo que siempre dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que estaban haciendo negocios sucios con las energías limpias en el caso de la energía la inflación desde el 8.3% el país que nos sigue duplique nuestra cifra que es el 16.9% que es Japón el promedio desde el 30.2% ¿por qué la oposición no pregona que en México el pueblo no tiene que pararse a las 3 de la mañana a lavar la ropa como en España porque a esa hora la luz cuesta menos? pues ahí la inflación energética está en 37.4% que significa un aumento del 400% su valor también la oposición sufre cuando pregunta ¿de dónde van a sacar más ingresos en México? la respuesta es fácil cobrando a la buena los impuestos y no sangrando a la clase media ni a las clases populares sino a quienes no habían pagado para muestra un botón hace unos días un empresario mexicano pagó 2.800 millones de pesos en impuestos muchísimas gracias por cierto ¿qué tal? eso equivale a la mitad de la recaudación propia de mi estado de Yucatán donde por cierto ahí el PAN si le cobra impuestos a la clase media y a la clase popular si no pregúntenle a los meridianos y algunos municipios cuánto subió el cobro del predial y los impuestos por comprar o vender un bien inmueble para mayor información consulte con el cártel o mafia inmobiliaria de su preferencia en cuanto al cobro de derechos son los menos aquellos que rebasan los mil pesos concluya en otros casos están dirigidos a trámites migratorios para extranjeros con un promedio de cobro de 500 pesos uno de los derechos que rebasan los mil pesos es muy importante es el pago que se hará a la CONAGUA por los servicios de aprobación de organismos de certificación y laboratorios de prueba y unidades de verificación para evaluar que se cumplan con las normas oficiales mexicanas y también evaluar estándares en materia de descargas de aguas residuales de tal forma que se garantice la validez y el cumplimiento de quienes certificarán la calidad del agua en el caso de la ley de ingresos de la federación en el 19º transitorio se abre la posibilidad a los estados de utilizar el fondo de aportaciones de seguridad pública para la compra de patrullas armamentos y uniformes cuando que antes solo podía usarse para infraestructura por otra parte los estados tendrán nuevamente la oportunidad de firmar o no un convenio de coordinación con el organismo público descentralizado servicios de salud del instituto mexicano del seguro social para el bienestar que tiene a su cargo la implementación del modelo federalizado de salud que ya se aplica con éxito en el estado de Nayarit que fue el primero en firmar dicho convenio ojalá los estados faltantes entre ellos yucatán que no destino un peso de recurso propio a los servicios de coordinación a los servicios coordinados de salud estatal tenga la voluntad de firmarlo pues no es digno ni justo que en una clínica perteneciente a los servicios de salud del estado y ubicada en un municipio con alto grado de marginación cobren por un parto 17 mil pesos eso es indigno es injusto y es violatorio de sus derechos por último y si hablamos de deudas para deudas el FOBAPROA hoy hoy y PAP que por cierto ¿cuánto es? 108 mil pesos por cada mexicano y cada mexicana en donde únicamente se rescataron bancos y a corruptos y se dieron en garantías terrenos que valían 6 millones de pesos ¿por cuánto? querida doña Olga por más de 100 millones de dólares eso es ser descarados hipócritas y no es tener calidad moral para pararse aquí hablar de deudas y por último presidente y con esto termino solo a una persona corrupta le puede molestar al grado de pegar de gritos una frase que nosotros decimos en Morena con mucho orgullo es un honor estar con Obrador gracias presidente bueno amigos si les gustó esta información compártan en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video suscríbanse al canal y dejen sus comentarios gracias y nos vemos hasta la próxima adiós gracias